para hablarnos acerca de codicia de esta obra, texto de David Mamet, nada más y nada menos, que se estrena el día de hoy ahí en el telón de asfalto y que plantea, entre otras cosas, el complicado negocio del espectáculo que, aunque puede parecer frívolo, resulta interesante, digámoslo así, qué bueno verte querido, bienvenido, bienvenido, hoy estrenan, aunque me decías que ya ha habido algunas funciones previas, sí, particularmente el modo de operar de Veronese además es así, a partir de los 10 días más o menos previos, empieza a hacer ensayos pero siempre quiere público, entonces llevamos amigos, amigos y empiezas a sondear un poco la simbiosis que tiene que dar fe y legalidad al rito teatral, entonces, pero ayer pues obviamente este ensayo general con el teatro lleno y es otra cosa. Veronese un lujo, ¿no? Un lujo absoluto. Como director, pero este... Un lujo absoluto, un director, el más, para mi gusto, el más importante, América Latina, por lo menos el más vanguardista en este sentido de llevar el teatro a un hiperrealismo exacerbado donde de pronto rosas siempre con esta sensación de estar viendo a través de una ventana algo que no deberías estar viendo. Boyerista, ¿no? Boyerista, absoluto. Ese es el teatro de, así como lo dices, es un teatro boyerista, de ahí su encanto, de ahí el esfuerzo que hacemos a través del estímulo fiscal, de las productoras por traerlo, porque sí es un deleite. Se planteó desde un inicio tenerlo a él como director, nunca hubo otra opción. Esta es una carpeta que metimos al estímulo fiscal hace dos años y no la habíamos llevado a cabo justo porque no concordábamos con la agenda de él, primero, luego de los actores. Es un producto que he tratado de cuidar al máximo y bueno, creo que nos vimos beneficiados por los dioses del teatro porque creo que quedó bien, salvo tu mejor opinión y la del público, por supuesto, que vaya al teatro. No tengo duda, no tengo duda. Oye, la obra de teatro plantea algo muy interesante porque tú y yo hemos tenido la posibilidad de conversar fuera de los micrófonos y de las cámaras sobre el teatro, sobre el negocio del espectáculo, en fin, ¿no? Chulada. En conversaciones muy amenas además. Así es. Y pues, pese a todo, sigues produciendo teatro, ¿no? Y haces una obra de teatro que habla de este conflicto en realidad. Así es. Pero fíjate además. El negocio del espectáculo, ¿no? Qué interesante porque es como la metarrealidad, ¿no? Es como... Hay un planteamiento que hace Mamed de por qué se rigen las decisiones de un estudio cinematográfico. La permisa es muy simple. Dos ejecutivos de un estudio cinematográfico hollywoodense se ven ante una oportunidad de llevar a cabo una película que los va a reventar de billetes, ¿no? Hace cuenta, tengo para mañana este guión con Brad Pitt. Pero hay que cerrarlo mañana a las 10 de la mañana. Perfecto, nos vamos para arriba. Y a raíz de eso entra la posibilidad de hacer algo que éticamente o artísticamente es mucho más importante. Tiene primero... Primer cuestionamiento. ¿Tiene la ética, la moral, la espiritualidad cabida en esta industria? No. La respuesta es no. Y dos, ¿qué pasa cuando te empeñas en hacerlo? Mamed, un agasajo de escritor que justamente plantea a estos personajes siempre que no tienen una definición concreta. Pero, ¿estaba de este lado o esto? Son veletas sus personajes siempre. Exacto. Siempre cuando empiezas a creer que el personaje va por ahí... Cambia de dirección. Le da la vuelta a la tuerca y se va para el otro lado. El personaje que hace... Como somos en general los seres humanos, ¿no? Por eso es que la mancuerna Mamet-Veronese funciona tan bien. Porque esta metarrealidad de la dirección que le gusta a Veronesse, con esta realidad humana que plantea Mamet, hace poderosísima la ficción en teatro. Y no me canso de decirlo, ya sé que soy un embajador del teatro, pero también... Hace falta. Pero también dentro del teatro hay diferentes experiencias. Esta es una experiencia para quien le gusta el teatro sin máscaras. Dice Veronesse, no los quiero ver actuar. Cuando nos ve actuar, dice, no, 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 te estoy viendo actuar. Y uno diría, son actores. Sí, no actúes. Pero no. Hay una cosa que plantea un sentido de realidad más allá de la simple ficción. También lo que es el deleite para los actores. Podría parecer banal, digamoslo así, ¿no? No, no, no banal. Bueno, sí, efímero, tal vez. Este conflicto entre decidir, para los actores sobre todo, para un productor, el decidir si hace algo artístico. Sobre todo en un medio como el mexicano, ¿no? Así es. En el mexicano se da mucho, en Estados Unidos no tanto. Este asunto entre, no, no, yo soy actor de... En Estados Unidos no se da tanto porque también el índice, vamos a decir, el PIB, pero del medio... El producto interno bruto, el espectáculo es diferente. El espectáculo es diferente. Entonces eso te permite, ¿no? Yo recuerdo mucho a Edward Norton cuando hizo American X, se llamaba la película, una chulada. Estuvo un año nada más preparando su personaje, yendo al gimnasio, comiendo bien, hablando, buscando, documentando sobre los nazis, bla, bla, bla. ¡Qué delicia tener un año para ser un personaje! Acá no sucede eso. Así es. Acá tenemos que bolear los zapatos en la mañana, vender las quesadillas, todo. Pero también, también no es lo mismo un actor del CUT que un actor del CEA. No es lo mismo, y no tiene nada que ver, sin hablar de criterios jerárquicos. O por lo menos así se ve, quiero decirlo. No, 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 sí. O sea, los dos salen bien preparados. Lo que el gran problema de nuestro país, me parece, son los estigmas que le ponemos a los actores. ¿No? O que se ponen ustedes mismos. Pareciera. O sea, sí. No tanto nosotros. Exacto. Ustedes mismos como actores. Yo me excluyo un poco porque yo padecí eso, ¿eh? O sea, digamos que yo fui buleado por haber estudiado en el CEA. Los primeros dos, tres montajes que yo hice teatrales me voltearon a ver con cara. ¿Y este qué si viene de televisión? Y yo decía, bueno, pues, ¿por qué no te subes a las tablas, hermano? Y vemos qué sabes hacer y vemos qué onda. El actor, como dice Peter Brook, es un maestro de la ficción. Nunca te dicen en la escuela. Un tiroso profesional. Así es. Nunca te dicen, tú vas a hacer teatro. No. Tú vas a contar historias, brother. Es lo que tienes que hacer. Y yo tengo extraordinarios compañeros del CUT, de La Nacional, de Casa Azul, de Casa del Teatro y del CEA y del CEFAC. O sea, el actor al final, el perico donde quieres ver, dice mi padre. Pero me llama la atención el conflicto. El conflicto es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Como un actor del CUT o una actriz del CUT, le cuesta de repente trabajo sumarse al tema de las telenovelas, ¿no? Pero entonces cuando viene la necesidad y las telenovelas, o sea, acepta hacer la telenovela, ¿no? Pero trata de verle lo artístico al proyecto, ¿no? Claro, pero porque al principio se veía como mucho, sobre todo cuando estás en la escuela, ¿no? ¿Cómo vas a hacer telenovelas? Tú eres un actor profundo. ¿No te das cuenta que también hay telenovelas increíbles? Yo me lo he pasado increíblemente bien haciendo novelas, teleseries. Ahora la televisión es un lenguaje distinto, pero es preciosa también. A mí me encanta hacer televisión y me encanta hacer cine. Y el teatro, bueno, yo pertenezco ahí, siempre lo he dicho, lo diré. Y creo que en este caso específico hay un planteamiento, sí, ético, que también para los actores que representamos a los personajes es como de, nos estamos dando el lujo de hacer algo artístico al hacer a Mamet, pero vamos a plantear esta otra cara de la moneda, ¿no? De que tendríamos que ir, es una delicia. El resumen al fin y al cabo es, hay buenos actores, malos actores. Buenas actrices, malas actrices. Buenos proyectos, malos proyectos. Ahí se resume, ¿no? Sí. O sea... Y ahí, yo también diría, hay discursos, ¿no? ¿Qué quieres decir? Porque el problema no es que una chica o un chico quiera ser protagonista de telenovelas. El problema es que si él entra en conflicto diciendo, yo quiero hacer esto u otro porque esto me está quitando. A ver, ¿qué quieres, hermano? No está mal, nada está mal. Nada está mal. Todo está bien. El chiste es que tú estés congruente con tus emociones y con tu anhelo personal, ¿no? ¿Quiénes te acompañan en este proyecto, Arturo? Mi querido Adrián Vázquez, que es una delicia de actor, es una bestia del teatro. Y Jimena Romo, que bueno, nos tiene seducidos a todos. Sí, sí, es una gran actriz. Una actriz que es una sorpresa para mí, la verdad, no la conocía. La había visto en la película de Manolo Caro. ¿No la habías visto en teatro? Nunca. La vi en la vida inmoral de la pared. Yo tuve la oportunidad de verla en Doctville y es sensacional. Ah, padrísimo. Aquí juega un rol increíble porque le toca a ella ser un poco la mensajera de esta posibilidad artística, ética y balconea la estupidez de los otros dos ejecutivos, ¿no? Bueno, del personaje que yo hago en concreto porque el personaje de Adrián se mantiene firme siempre. Sí. Tiene sus convicciones bien planteadas y va hacia un lugar, no otra estabillea. Y este, combinado con la belleza de la mujer, con la apuesta. Hay una apuesta ahí de lo más banal, dicho sea de paso, de machos. Y de pronto se ve cómo se desquebraja todo ante la posibilidad de hacer algo que ella, que no tiene nada que ver con el medio, plantea. Interesante. Súper interesante. Interesante. ¿Estrenas hoy a público? Hoy estrenamos, estamos solo 10 semanas en el telón de asfalto. ¿Es un hecho? Es un hecho. ¿Solo 10 semanas? Solo 10 semanas. ¿Vas a estar dando funciones? ¿Qué días? Viernes a las 8 y media, sábados y domingos 6 y 8. Perdóname, sábados 6 y 8 y domingos 5 y 7. ¿Solo sábado y domingo? Viernes a las 8 y media. Va de nuevo, Arturo. ¿Viernes 8 y media? ¿Sábado? Sábado 6 y 8 y domingos 5 y 7. 10 semanas. Así es. El telón de asfalto, para quien no sepa, está ahí en perpetua número 4, casi esquina con Insurgentes. Estamos a dos cuadras del Teatro Insurgentes. El Metrobús Insurgentes los deja ahí. En fin. Muy accesible. Muy accesible. Muy accesible. Hermano, pues rómpete una pata. Muchas gracias. Te agradezco. Dejen muchos caballos, dejen mucho estiércol el día de hoy. Así es. Que les vaya muy bien. Los invito a todos a disfrutarlo tanto como nosotros. La pasamos realmente bien. Estamos muy bendecidos por tener esta posibilidad de ficción en nuestras vidas. Qué bueno verte. Igualmente. Oye, y es lo que te ocupa ahorita y el teatro a full. A full. Ya después veremos. Terminamos la producción de Ella en mi cabeza, que todavía está si la quieren ir a ver en la teatrería. Muy bien. Y terminé una película con videocine, El Mesero. Así que, después de esta, vacaciones, posa. Vámonos entonces. Vamos a Acapulco. Por favor, mi Acapulco del alma. Qué bien la pasamos. Gracias, Arturo. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien, de verdad. Muy amable. Te agradezco. Arturo Barba, señores y señores. Ahí está la invitación a ver Codicia, ese texto de David Mamet, ahí en El Telón de Asfalto. Solo 10 fechas. Funciones, viernes, sábado y domingo. ¿Ok? El negocio del espectáculo. Uy, se van a divertir. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!